Este capítulo es presentado por GEMEXTING, BEBIDA MAS ENERGÍA Me tratan así, weón Le invité a una lesión secreta, weón Me tratan así, weón, los culiados Jueguen solos entonces, weón Jugamos solos, weón Ya, chao, quince No, pero al bestia, weón No, no esperaste Se le va a echar, weón Se pone celosa la cagada Está bueno pa echársela, weón Calma, os pegan un poquito ¿Qué pasa? No me pegué, weón Harto, vio, le va a pasar el bestia con ese palo en las manos Es que tenemos que Tenemos que hacer una misión de infiltración Ahora, weón Yo sé que ustedes están acostumbrados a ponerse a pelear Es que somos más violentos que la chucha, weón Pero, aquí están Las únicas armas que tenemos son estas, mira Elijan sabiamente Yo me voy con el cuchillo Te lo quito en la cara Ya gente, la idea de esto es que se mantengan en las sombras Porque si se ponen en la luz Los guardias lo van a ver Tenemos que liberar a nuestro amigo Y destruir al jefe de esta corporación ¿Ya? Va a estar difícil entonces Somos muy violentos nosotros Es de infiltración, paren de tirar, weón Para empezar, weón, estamos haciendo una infiltración Por la chucha humana Por el arma, por el arma Ah, no se puede salir Tengo miedo, Nicolás, weón Tranquilo, weón Confíen en mí, weón Lo importante Pero despacio ¿Cómo me agacho aquí? Ya, nadie vio, nadie vio Nos escucharon, po, weón No, no, no Manténganse en silencio Si nadie nos vio, está bien Ni yo vivo Pero no anden matando al lote Si hay más de uno, no los maten Porque nos van a ver, ya Ya, ya Ya vamos Cuidado, cuidado No se muestren Manténganse en la sombra Estaban mirando para acá, weón Culeado ciego No, pero no nos ven Que está oscuro, está oscuro Buena, weón Hay que saltarse Matar el DJ No vamos a poder, no vamos a poder Matar el DJ No vamos a poder pasar si nos ven Está listo? Está listo? No, está listo, weón Si, está listo Si, está listo Aquí hay un... Un weón lo streameando Lo voy a matar Estaba en vivo, po, weón Saluden para allá, weón Hola chame Negros cagón en el chat Jajaja Jajajaja No, vamos, vamos, vamos No donde, weón Que no se manchen de sangre... Si vos quieres, weón Acá, acá en la puerta Vayan con cuidado, weón Verá ta Cocheto, madre atravesaste la puerta, weón No, pues tranquila, weón Estamos bien aquí ¿Qué tengo en la cabeza? Un audífono weón Toma, negro Negro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me rompí la cara esa, weón. Cuidado que hay unos weón ahí. Me miré al pelado culiao. Muy bien. Cuidado con la filtración. Recuerden que estoy por ahí. Yo los acuchillo para que no se levanten estos culia. Le saco el corazón. Tienes que morderlo, weón. Por placer. Lo estoy disfrutando. Bestia negra, no. Bestia negra, no, weón. Bestia negra del microphone. ¿Por qué los weyes con eso, weón? Te explico por qué era. Cuidado, cuidado. No se muestren. Recuerden, no se muestren. Nos vamos a la caca. Ah, estos weones estaban mirando arriba. Y no viven. Ah, conche, tu mané me caí, weón. Espérenme. Espérenme. Este weón ya está cuchillando. Le gusta cuchillar al youtuber este culiao, eh. Lo que le está metiendo las bichuras en la boca. No me riesgan. Chortinario, weón. Ya. ¿También? Vamos. Bestia a él. Ya, cuidado, cuidado. No se pongan a la luz. Vaya nomás. ¡Es aquí en la calle! ¡Te vieron, pues! ¡Pura! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡No sonó alarma! ¡No sonó alarma de nada! ¡Es que haré infiltración! ¡No hagáis estupideces! ¡Y ese culiao dando! ¡Salió y no lo vi! ¡Esté sensato! ¡Esté sensato! ¡Se va llenando una barrita arriba, weón! ¿Qué había ahí? ¿Qué era? ¿Quieres apretar el botón, Jaime? ¿Esto era un botón? Me robé el botón. ¿No era botón? No. ¿Para dónde era, cabrón? Se fueron sinmigo, weón. Puta me caí. Para arriba, weón. Oh, el bestia, weón. Está bien. Cuidado, cabrón. Aquí hay una entrada. Hay una a pasar. ¡Un robot! ¡Negro aquí! Ya, weón. ¡Weón! Hay que ponerle algo en el pechito. Hay más, weón. Hay más, weón. Ya, nada. Hay más, loquito. Ya, cuidado. No, hay un guardia ahí. Hay otro youtuber, culiao, acá, weón. Está estremeando con un microondas. Y mira, weón. ¿Por qué está estremeando con un microondas? ¿Qué hace máquina que tiene ese, weón? Le corre puro jabotel, nada más. Culiao, weón. ¿Y aquí para dónde hay que ir? Aquí hay una puerta. Para arriba, weonao. Mentira. ¡Es para abajo, weonao! Hay una puerta doble, weón. ¿Qué? Ya llegué al final. ¿Y qué es el final? Mi enemigo. El que debemos vencer. Edgar anda a pegarle, weón. Oh, no pude, weón. Nada, weón. ¿No eres? Este es mi enemigo final, weón. ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! A ver cuál te hice. ¡Concha de tu madre! ¡Me caí del mapa! Pero Edgar, ¿por qué te tiraste por la ventana, pedazo de basura? ¿Cómo puedo salir de aquí ahora? Esperemos a Edgar se lo han perdido, weón. ¡No tengo cómo, weón! Pero Edgar no querés jugarnos con nosotros. ¡Hueón, no puedo! ¿Qué te tiraste por acá? ¿Qué en un hoyo? ¿A dónde se cayó? ¡Concha de tu madre, no! Está ahí abajo, weón, míralo. Pero veamos, ¿por qué se intentó pasar por ahí? Es que yo pensé que se podía. Se tiró por la ventana, weón. ¡Concha de tu madre, no! Me botaste, concha de tu madre, weón. ¿Qué querís vos, weón? Me botaron estos weones de ayer niña, weón. ¿Qué hago ahora? Puta cabrón, sorry, weón. Repiti el mapa, weón. Hermanito, ¿nos pueden hacer subir de alguna manera o no? ¡Toma! ¡Nos tiramos un padeo, weón! ¡Hala! ¡Tira ayuda, weón! ¡No tirís basura! ¡Tira weas buenas, weón! ¡Tirate una cuerdita! ¡Alguna wea ahí, tía! ¡Tira weas que no sean weas! No puedo meterme. ¡Tirate una madera! ¡Madera, madera, madera! ¡Madera que son madera! Creo que... Sí. Bueno. Hasta aquí llegó el mapa, weón. Gracias. Perdón, weón. Fue sin querer. Lo termino yo. Terminando así. ¿Qué hay al final? A ver, dale. Acá. Qué bueno, ¿qué puedo hacer? Ah, por acá. Mira, por ahí, weón. Vamos a llegar muy lejos, así. ¡Uhh! Hay una conchetumare apareció. ¡Uhh! Chetumare es como una habitación del infierno. ¿Verdad, viste lo que no hiciste perder? Es la conchetumare. Puta, pero... ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Hagámoslo de nuevo! Gracias, Gar. Puta, señor. No pensé que iba a ser como dos edificios separados, weón. No, gracias, Gar. Gracias, Gar. Puta, la weá. Putale, bien, man. Te doy la guata. Jaime, ¿qué tomas cuando te doy la guata, weón? ¿Qué tomas cuando te doy la guata, Jaime, weón? ¿Qué tomas cuando te doy la guata, Jaime, weón? ¿Qué tomo? Nada. No, 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 no lo vi. ¡Dali, dale, 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 dale! No falta un pelado, güey Me mató Me estáis güeyando Puta la concha y tu madre Igual chotean, pero termínenlo por favor Háganlo por mí Acá hay Está difícil esta güey Oh, conchetumare, son gigantes Oh, están llegando más, güey, no es por la puerta No puedo, güey Es matea, es matea, es matea, güey Es matea ¿Cómo era? Es matea, güey No puedo Es matea, güey Eso, eso, güey Eso No se muere Ah, cabelete, güey Qué cagar Es mateale Ya Ya ¿Cuándo puedo recoger el lanzo? No es completo Conchetumare no había visto, güey Güey, hay unas piernas caminando ahí Qué conchetumare Vos maten a esos tres, son los últimos que quedan Güey, son unas piernas ¿Puedo ahora terminar o no? No sé Es como una pierna que anda guiando, güey Hay matado a uno, sí Quedan dos, según mi cámara ¿Y dónde? Acuchillalo, pavés, dale, güey Este cuchillo que está parado aquí ¿Qué era? No le pasó No le hiciste nada ¿A qué, güey? Ya a mí me mataron, por si acaso No es lo contento de mi existencia Güey, no veo nada Estoy muerto hace rato, este estoy contigo Ahí está ¿Había que entrar? ¿Hace rato? Sí ¿Por qué estoy esperando a tres cuartos de hora? Este hombre podría estar ganado yo, güey, no muerto Ah, viene la segunda parte, mira ¿Qué segunda parte, güey? Infiltración segunda parte, güey, güey La misión aquí es robar los planos de la empresa porque están armando un robot gigante Pero falta gente, cabrón ¿Me cayeron los, güey? Aquí el Nico ni me quita Ahí es mejor en el lobby Pero deja invitarme, güey No me pesca, hay un güey que no pesca Ah, soy yo, perdón Chupa la callampa, Nico Chupa la callampa Medio hora invitando, güey, ¿qué güey, eh? Chupa la callampa ¿Qué pasa, cabrón? Chupa la Ya, ¿no estamos todos? Sí Nos vamos a irle, falta una aquí, pues, güey Pero ¿por qué te matáis, coche tu madre? Háganlo por mí, güey, sigan sin mí ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Háganlo por mí, güey ¿Y el Jaime? Me piqué al choro, güey ¿Y el que lo mataste? Yo lego, no lo veo Yo no veo al Jaime Pero están unos con otros Siéntanse, siéntanse, güey ¿Qué saltaste a un youtuber, güey? ¿Les va a ir a pegar por detrás? Cuidado con el youtuber atrás Salto todas las güeyes, no importa nada, güey ¿Qué es que no eres youtuber? Puta el gato se los viola a todos ¿Está lleno de youtubers ahí, güey? Sí, toma, ya Es negro, quiero, es negro Son robots, ¿sabes? ¿A dónde es Edgar, güey? Pa' acá, pues, pa' acá Edgar, ¿te acordáis de los planes ocultos que habían, cierto? Sí, estaban construyendo un robot Y mataron a mi amigo Tenís que vengarte destruyendo el robot gigante Y vengando a tu amigo Habían dos pelados aquí, güey Y desapareció uno Se fue a chupar el pico Aquí maté a un pelado, Edgar Entonces fue a avisarle a los demás Concha de tu madre, casi me mato, güey Oh, me maté No, pero Edgar, asómate, que es la orillita, güey ¿No puedo pasar pa' acá, güey? ¿No puedo pasar pa' allá? Por bestia bloquea el camino Güey, hay un hoyo Era por acá Era por acá, güey ¿Dónde? ¿Bajé? Sí, güey, era por acá ¿Dónde, güey? Era por acá, güey Está súper perdido ¿Dónde? ¿Para acá? Aquí hay una buena youtuber Hay un hoyo o algo así, güey Y en el hoyo están peleando Estos colegos El bestia lo han matado a todos, güey Aquí está el robot gigante, güey Un Terminator Oh, la voy a apagar el gigante ¿Funcionará Edgar a lo funcional? Voy a hacerlo funcional Pero déjame subir ¡Súbete a leva, Edgar! ¡Por rey, patrón! El bestia ya no puede ¡Súbete a leva, Edgar! ¡No! ¡Súbete a leva, Edgar! Edgar, que he buggeado Te voy por arriba Te desbuggeo y te mato ¡Que he buggeado con chetumare, güey! ¡Cuidado! ¡Fafla, súbete a leva! Agállate, agállate Con el consul ¡Eh! Con el cual bestia por la cresta ¡Fafla, súbete a leva! ¿De aquí o no? Sapo conchetumare Y a todo el choro y no pude matarlo, weón Vete a leva, Jaime, weón Tenis que descuartizarlo, bien descuartizado Ahora, súbense a leva, súbense Estamos llegando recién a leva Te saltaste un youtuber, weón A lo mismo, yo me subí a leva Vete, chino, culiao ¿Qué? ¿Qué? Pásame la llave de leva, concha de tu madre, canto rey Ah, está bacano No se puede hacer nada Vamos a culear, chash Vamos para acá Flancha Flancha Oh, aquí está en el robo Se cerró, se cerró, weón ¿Cómo vas a cerrar? No, mira, es que estoy solo Son más que la concha de tu madre, pabeja, arranca, weón Oh, concha de tu madre Weón, con fuego ahí, que chucha Gané ¿Qué pasó? Ganó el Jaime ¿Cómo? Ganando Entró Llega al final, po, weón Juegón Ganó el Jaime, weón Juegazo, weón Hicieron lo que había que hacer Ganamos ¿Estamos de nuevo donde mismo? Ah, lo ganamos, pues, viste ¿Rescataron los planos? Eh, no ¿Qué planos? ¿Entonces qué hicieron todo el rato? ¿Me maté? ¿Qué me mató? Me mató un weón Ya, es que yo diría que voy a poner otro más, vamos a joder Sí, yo bueno Yo voy a mamar ¿Cuándo he echado el pico, Nicolás? Y pasai esta Ando he echado el pico, ¿no? ¿Me pucho el pico? Y pasai esta La infiltración de nuevo, Nicolás Esto es un Este es un Pelea contra los piratas ¿Qué pasó? Vengan aquí, arriba de la mesa No espero, chichas de su madre Estoy buscando algo con que pelear ¿Qué pasa con puras botellas en esta huevo? De botellas Los cuchillos, sáquenle los cuchillos A los hueones, loco Grabo la chucha, hueón Este venía a picarte de choro, bastardo, culiado Soltó un sable este, hueón Tengo una pala acá, ya Con esta pala me voy ¿Cómo me culpo, hueón? Con la pala yo la hago No, esto es hue... Uy, chichas de su madre Uy, me la dio a mi todo y pasó a pegarme Mazo, guata que me pegó el culiado Ayuda, 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 ayuda ¿Qué te pasó? ¡Hueón, un culiado negro gigante, hueón! Cago ¿Por qué? ¿Me está pegando esa blaza esta cagada, fea? ¡Uy, le saqué la cabeza! ¿Qué pasa, Nico? Me pegó el Nico, hueón Tengo rango, tengo rango Me veo negro, no soy tan negro Cuidado Sago la chucha abajo Pero, hueón, ¿por qué me volaron? Hay que bajar Con chico madre, cuidado, hueón Hay que bajar Hueón, estoy en una vida Eh, Garce valiente, hueón No seas maricón Hueón, estoy en una vida Rómpale la cara a este culiado, porfa No, es para gelearse Eh, Garce valiente Los piratas no se gelean Uy, este hueón es gigante ¿Por qué no se es pirata, hueón? Es un gigante, este culiado Mátalo, mátalo, que no se lea Mátalo ustedes, hueón No, ni cagando abajo Rómpale la cabeza, mariconcillo Ese es maricón, Inca Mariconazo Cuidado, que hay que saltar No quiero morir Este hombre, maricón ¿Has visto maricón y vos, hueón? Ah, yo Te morí Ah, he tenido un hombre, de verdad Con un cuchillo Pan, te mato, bastardo Cuidado, toma Conche sumario Toma, toma ¿Cuándo es? ¿Hay que seguir caminando, vaya? Hay que tratar de escapar de la cueva De los piratas, amiga, para allá Hay que escalar, hueón Me ha ido un pirata Esperándome con un cuchillazo ¿Qué hago? Cuchazo de vuelta, bastardo Te saqué el brazo ¿Quién no es enemigo? Me ha ido un gun Ahí, otro pelado Chúbalo, chuche, tu madre ¡No! Puta, Ledger, dígale, hueón ¿Se murió Ledger? Sí, hueón Puta, qué hueón, mi amigo ¿Qué le ganó? Me caí con chetumar Estaba difícil estar ahí, hueón Yo tampoco Yo quería Ya reset Bueno, al principio me hicimos mucha mierda Mucha mierda, mucha Agarra la espada de hueás que hay Va a salir con una botella No va a ser mucho Ah, me buggeo Bueno, aquí en esta mesa hay un cuchillo Para el que quiera A ver, aquí está el cuchillo escudo Dura como tres puñaladas Tres puñaladas Recuerde que le puedes tirar las hueatos, culiao Cualquier botella se la tiráis en el hocico Están pa' acá Son más que la mierda, hueón Es negro, hueón Cuántas muertas, cuántas muertas Hace rato Tengo que escapar de la cueva de los piratas Vamos, culi, vamos, por si acaso Hay un sirper, mafaca Te nos cayó el viejo ¿Qué, qué, qué sin arma? Hueón, una botella Tengo que tener algo en la mano Para sacarle la chucha Me tire Agüeo, no En toda la cara Toma, perra Que no se le daste más, hueón Pégale, no Hueón Tengo puro esqueleto en las costillas, hueón Tengo penita Uy, me pegaron Me dio asco No Puta, perdimos Puta, no me dejaste saltar Pues, Nico, conche, tu madre Te pusiste al lado Hueón, estaba atrás tuyo No, yo te iría adelante, hueón ¿Cómo te vas a dejar saltar, amigo? Jamás Cuidado, perdón Puta, no me estás Nico, venía, pegaste este hueón Venga, pues, tranquilo, hueón Aquí tengo que esperar Vamos a hacerlo con nuestros amigos caídos Caídos al precipicio No te mames, pero si me puedo comer trencito, hueón Ahora conche tu madre Ya, cara, aquí está el salto de la victoria No Te ha bugueado este salto, culiao, hueón ¿Gualiste también? No, güey Ah, pase, pase, pase Paso, paso No No Fagoño 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 Había un oño, hueón Había como una tabla culiada Corría Y la tabla culiada, hueón Ahora sí Ahora sí La quinta es la vencida Ya es tu madre, hueón La pala, la pala La pala es mi amiga, hueón Regó fuerte este chancho culiao Ya Estaba culiao Me rompió las cositas, me voy Hueón, ¿por qué no agarras la pala? Es terrible buena, hueón Tiene más rango que la chucha Me voy a matar a este chancho conche tu madre, ayudo Yo agarro remo También es bueno Tiene más rango que la mierda Ya agendá uno, hueón No vas a saltar el último Me maté Me salté con algo, hueón Qué chucha Oh, panchito madre Se me rompió la pala, hueón Me salté con algo, hueón Tengo un machete culiao gigante, bacán Cuidado, va, hay unos viejos por ahí Me salté con alguna hueá Me salió cualquier desastre Me morí Pero es que chocolates Vamos, Jaime, hueón Vos podís ¿Quién anda con el remo, culiao, hueón? Yo Ya, salte un de uno, cumpla Ahí yo voy, yo voy primero Bueno, pa' los allaseres Me pego con un guatempo, culiao Sí Sí Y Y Aquí No, no Vete a pa' yo Foda la hueá Aquí es saltar, faca Hay que saltar, cuidado Un culiao rápido Vamos, chito madre Ya, 6, no bajas Ahí me voy, vamos Vamos, ok Y cierta canción de los piratas carines ¿Saltar primero o salto yo? ¿O salto yo primero? Ya Uy, hay un hueón grande No lo había cachado Ay, hueón Tiene barba, you know Ay, tiene barba Sí, jardío Al chico primero ¿Qué? ¿Qué? Tiene un jamón en la mano, hueón Oh, me cago en la mano No lo veo A ver Otra más Conchetumare Aquí tengo una pala de verdad Pues bueno Estamos culiao Me morí Y no tengo cámara donde Jaime No tengo cámara donde Jaime No mate, conchetumare Lo mato Y hemos escapado satisfactoriamente Yo no veo nada Es la hueá No, hueón No se ve Jaime Level completo Este mapa estuvo más bueno que el oro Este es el parte 2, cacho Las partes 2 siempre son mejores Uy, hueón Cuidado Cuidado Hay un ojo bajo Este hueón Está vivo Este hueón Conchetumare Está vivo Este culiao Le saqué la caja Hueón, yo sabía Yo sabía Qué culiao Hueón, no veo nada Aquí le huele Pegué en la espalda Veo todo negro Ah, bestia No Cuidado El galgo Tienen unos loquitos por ahí Y me dieron miedo No, me tiré Están todos los maracos Culiao Mira este hueón Me voy a beber Con un pedazo de jamón Jajaja Estamos de liado Atento No No sé Un Han Solo Se parecía a Han Solo Hueón La cuchilla, cuchilla Bueno, a ver Oh, qué es esto Cacho un arpón También tengo una hueá gigante Hueón Un arpón agarré Hueón, mira Aquí un hoyo ¿Por dónde? Para abajo Van de Edgar Yo creo que para abajo Me tiro Me tiro Mira, el Capitán Barbosa ¿Pero por qué me golpe la hueá? Necesito algún ítem del suelo Cualquiera No puedo recoger nada Era un disparo Y lo desperdicie Conchetumare Lo hacía hasta el lote Sí, hueón Vamos Vamos Conchetumare Marquante aquí Junté la perra Toda la caja Para estar en el pecho Cuarto, caleta Cuidado, de aquí el salto ¿Quién sacó la caja? No sé Desapareció la hueá La salta tú Me caí conchetumare Por las botellas Cago rodillita Dale, salta No, lo bote No, lo bote No, lo bote Sí, pues bote Te vayas a caer No, hueón Si sirve para saltar ¿Eh? Oh, te vi rosal ¿Viste? ¿Y dónde damos acá? Bota, el último Tiene el cartón No, güey No le digan, güey ¿Qué le tiraste, güey? El remo Se lo pegué Toda la cabeza El culio Me tira, güey, en el hoyo ¿Y para acá? Me lleva la pala Dale, ni cosa Oh, tranquilo, Ediflin Yo te libro el camino aquí Chúbalo Voy para allá No tengo cuchillo No tengo nada Ay Es un espacio muy cerrado, güey Edgar, pásalo más, güey Ahí hay un hoyo, güey Pasa, pasa, pasa No puedo Sí, conchetumare Pásame tu machete Machetazo, perra No es Estaba culiao ¡Mijo, pasa! Estoy abajo Ay, ay Un arma, por el amor de Dios No, viejo culiao Oh, me tengo el teléfono fuerte Hijo de perra, güey Hijo de perra, güey Este es el último ¿Aquí es o no? ¡Bueno, güey! No me quise poner a pelear Con el culiao Tenía más barba que yo No me tení barba, Edgar Si es el problema Si tengo, güey A mí se me murió la güey ¿A qué la estás farmeando, güey? No te la habís cortado, güey Asúmelo No sé No era tan fácil escapar de la cueva de los piratas, viste, güey Es el mismo, no No, no es el mismo No era tan fácil Te arrancaban, ¿no? Sí, güey Ahora vos tenés que arrancar otra vez Del tercer nivel Salto Tó, manchito, macho Y cambié la música al tir La, güey, güey Sí, güey, lo Choro volvió a los piratas, sí, güey Qué idéntalo al juego, nada más Madre parrera Hay poca Hay un gubano ahí arriba ¿Cómo subo? Ah, por aquí Tenede, negra culia Te metiste con lo equivocado Los piratas del pacifico Que hueá me caí Oye de esta vara que hueá ¿A donde suya están? A ver si ¿Y como llegaste aquí? Ay conchutumare casi me sacó la suya Vete esta dificil la hueá Avanza hueá ¿De aquí para donde? Para acá ¡No! Te moriste bestia ¿Bestia te perdimos? No Por completo Solo una parte de mi esta muerta Una vez ponen eso en la cabeza y mueren de una ¿De aquí para donde? Aquí arriba mira mira Hay un hoyo justo acá A ver si me molí la conchutumare Si Ya 4 hueón vamos Adelante capitán usted primero Ah que baja Es por el hoyo cierto? Si No que ando Vamos hueón El capitán y su subteniente Aquí esta Le saque un brazo Hay un hueón en pelota ahí al fondo No hueón Esta vio este Julio ¿Que esta haciendo así buena pelota? Mira Qué hueá porque me empujaste hueonado Qué alguien me empujo weon como? son un weon porque como weon weon estoy aqui weon estamos aca que amigo que se empuja solo no weon alguien salto conmigo no weon estamos aca porque patina el monos y uno solo no se es que no se convencio weon porque estas seguro eejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje esta caja me daba la espina si wey esa caja es la troll y porque esta en pelota matalo por cochino y porque hay un wey en pelota al final en el final ay que va sin cabeza es que va sin nena wey oh que cha tu madre bueno esos fueron los mapas que no tengo esta bueno este wey este capitulo fue presentado por chemextreme bebida mas energia